Preocupados se encuentran pacientes vinculados a Endisalud. Manifiestan que sus derechos a recibir una atención rápida y oportuna en cuanto a sus medicamentos no es la mejor, provocando problemas y afectaciones en su salud. Ya desde mucho rato venía pensando en el problema de Endisalud cuando salieron por los medios que Endisalud iba a ser como que liquidada. Estuve en la Secretaría de Salud buscando respuestas exactas y concretas para las personas que están inquietas en Endisalud a ver qué se iba a hacer con ellos. Y resulta que la Secretaría de Salud no me lo dijo directamente el propio jefe, sino me lo dijo un encargado y me dijo, hermano, estamos igual que ustedes, no sabemos qué hacer. Ante esta problemática, los afectados por esta falta de atención y respuesta inmediata requieren de una pronta solución en el que sean escuchados y así tener claro de quién viene una pronunciación para aclarar y acabar con sus angustias. Me encuentro con la sorpresa que en la farmacia no hay droga, pasan avión y la hacen inventario. Y lo uno que le dicen es que no, la otra semana, si la otra semana voy con la fórmula, me van a decir no porque ya está vencida la fórmula. Entonces yo lo que le pregunto a los entes convertidos de esto es quién nos da respuesta exacta y quién nos va a dar solución. Una de las tantas familias que son afectadas por esta prestadora de salud dialoga en enlace noticias del por qué la importancia de este medicamento para su familiar. ¿Por qué es tan importante esta droga para su señora? Porque es que ella sufre de trinicerio y de la tensión y una parte de los riñones. Entonces es importante porque es una droga que realmente es recetada cada tres meses. Por eso es que cada tres meses o cada mes tiene que ella presentarse en el médico. Detrás de esta fórmula solicitada por estos pacientes existen más familias con el mismo inconveniente. Es por eso que una vez más se hace el llamado a cumplir con lo que legalmente es pactado para cada uno de los pacientes.